Bueno aquí chavales, última partida de la temporada 2, ¿no? ¿Ves? Yo he hecho esta y otra más y marcharé a ranker a ver si llego a Murrial, tío. Vale, pues yo cuando acabéis me he echado uno de tres y también. Bueno, una partida larga. Si nos matan a ver más empezar... Sí, sí. Jugamos dos, ¿vale? Vale. Me iba a ir, pero digo, voy a mirar aquí a ver qué hay por ahí. En la tienda y eso. ¿Como que aún no lo habías visto en la tienda? Lo que había, lo de hoy. O sea, me ha decepcionado el Loki, tío. ¿Por qué? Es horrible. Muy soso, tío. O sea, que nos echamos en los dos express, ven. Hay barriles por aquí por todos lados. Nada, da igual. Vivo a las minas. Y es que rankers, ¿jugáis solos de normal? Yo sí. Normal suelo jugar solo. Yo sí no hay misiones para hacer, sí. Pero sí, no. No, pues es más fácil. Con misiones jugar solo que con escuadrones. No, bueno, no te quedas, pero en rankers es chungo, ¿eh? Para hacer misiones a veces. Bueno. No, no vayas a Bansion. Ah, no, sí, sí. Que esto es Glaciar, perdón. Sí, dale, dale. No, si iba para abajo, que viene una tormenta, que no lo había dado cuenta. No voy a ningún lanche y voy a buscar gente, que necesito disparar ya. Las rankers son una mierda, así de claro. O sea, lo que se ha convertido, llegar a un real es campear hasta que queden 10 y matar a 3 y ya está. Y matar a 3 de 10 para quedar con puntos. Espera, espera. Y eso es una mierda. Vaya, vaya. Vale, realmente, porque yo no voy a romper. Entonces, ¿qué se prepara para la temporada que viene? Ya sabes, si algo no. No, solo sé que quitan la escopeta de Cerbero. Lo del agua lo quitan, ¿no? Toma por culo ya. Sí, el agua estaba claro que lo quitaban. Y... Y las cadenas y los rayos y por ahí. Todo lo demás sí que me parece. A ver, ¿qué ponen? Izquierda. Me parece que van a envolver las modificaciones de los coches, de que le ponen las ruedas grandes. Están ahí. Van a poner... Y las morreras, ¿no? El autobús de batalla, ese que vas por ahí con él. Blanco, ¿eh? Me he metido 116, ¿no? Sí, ese también. Vamos para allí. Me están curando. Viene otro equipo, ¿eh? Mierda. 116. Estoy viendo, ¿eh? No, se me pone a recargar, tío. Me está pegando el mío al flos con el otro bot, tío. aquí hay un montón de gente hay otro equipo te van a dar, te van a dar, vente no, no, voy bien, voy bien mucho tío, pero te has dado mucho en salir viene está ahí han matado al de la habilidad 116, no, pero no si me has estado es que yo no sé ¿quién hay ahí? madre mía, señor la medusa tienen para curarte la medusa te cura instantáneo no, 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 no qué falso, niño soy muy flojo, tío sí, hombre sí, hombre son más fuertes estos no, vaya patrullos bueno, chavales ¿a qué hora tierra en esto? el chiringo a nosotros la mañana bueno, un poquito antes, supongo pero el trailer siempre suele salir antes, ¿no? de que llegue a la temporada ya ha salido ya ¿ya está el trailer? sí no he visto, tío está en Twitter no he visto, tío no he visto, tío A ver, pásadmelo, Jorge. ¿Es Héctor? Sí, Héctor, tienes que salir a salar, tío. No sé si estás enterado. Héctor. ¿Le había dado a listo ahí? No, no, salté para salar. Mejor. No, 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 no. ¿Lo estás viendo? El Olimpo va a reventar, ¿no? Supongo que sí, bueno, las cuatro. Vale, se ve un coche de pepino, un Batman Max, una moto también pepino, se ve que ha aumentado la arena, la arena es Kindred Jones, ahí va. ¿Qué es eso, tío? Un bravo de dos cabezas, ¿qué dices? ¿Dónde queréis saltar? ¿Dónde llega, eh? Ah, ya no queda mucho la vacación mismo. Vamos al guirar gigantes, tío. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? 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 No sé, tienes que ver a... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, pues mira por whatsapp. Bueno, también. ¿Qué es eso? Ya he visto. Estaba buscándolo, pero claro, cuando has visto uno... pero los canales principales que los canales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acabas la temporada con 5.000 vídeos ahora, tío No han puesto las barras, esta vez ¿No tienes twitter, tú? Pero, ¿que son una pongasa? No, que lo podrías buscar en twitter, tío Pero, ¿que es pongasa? A mí ya está Ya, ya, pero es que yo lo tengo que buscar por twitter Que es que no es donde está Oye, pero si ya se ha ido traer Una campana de Fortnite, tendría por todos lados Digo yo Con lógico y normal Toma, lo lógico normal es Porque está en twitter, ¿vale? Lo tienes que ir No sé si está en Instagram Instagram de Fortnite Pues en Instagram también estará De algún modo lo comparto yo esto Porque está en Instagram No sé si hasta en Instagram Vamos a ver Ahí tienes el trailer. ¿Pero si no es el trailer completo? El trailer que ha posteado Fortnite en Twitter. ¿Pero si no es el trailer de la temporada completo? No sé si es completo o no completo, la verdad. Y también han puesto fotos y han puesto cosas. El trailer es ese. Tero no sé dónde está, la verdad. Pero yo lo he visto. Yo te digo el trailer oficial de la temporada. Bueno, no sé Eduardo, no ha salido. Es de la mañana, sugo. A mitad de mañana, por ahí. Sí. 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 Que son... ¿sabes? ¿Hay gente aquí? No, había uno pero... Pero no Bueno, pago rangers, casi no me acuerdo Pero vamos, no... Como me hagan esa tontería... ...y entonces yo no juego mi vida a las... Porque simplemente son skins Ya, pero... Yo por ejemplo le podía poner una skin de... De hueso... Se hubiera todo como superado un hueso... Hombre, lo que tú... Las puedes pintar... Está guay Nos estamos tirando agua, eh Soy yo No Aquí sí que es esta... A ver, skin de hueso sí por ahí sí que es el guapo... Pero... Como están... El Rex R... El Rex X... Según el mapa... Podéis encontrar... Diferentes... Tipos... Razas de... Cada... Tipo de... De animal... O de todos... Solo de algunos... Ok... Como completabas todas las razas... Semplemente... Como completabas todas las razas... Como completabas... Como las conseguías? Pues la has tamiado... y los dos próximos. También llamas un macho y una hembra y un Rex de esa raza y los hacías criar y te miras y te miras hoyos chiquititos Te has mirado el juego del Dragon Veil Voy a acabar el último partido de la temporada con las mejores armas y más las tochas de la temporada Una que me falta que sería de subcusi de ráfaga Veamos el agua La escopeta de siempre la rápida y el franco A ver cómo acabó la temporada Pues... mañana supongo que sale como siempre cerrar servidores pondrán la actualización a las... 9 o 10 de la mañana y luego hasta... No, pondrán la actualización a las 8 de la mañana Hasta por la tarde no se podrá jugar Y se podrá jugar una temporada una temporada bajada como todas Lo que pasa es que antes... No, porque de normal abren a las 12 y media Lo que pasa es que les empezaba a dar un error porque tenían un archivo que decía que era más nuevo que lo que estaban ejecutando y que lo que hacemos es una de... lo que hacemos es una de... lo horro Sí, pero yo por ejemplo... eh... todas las temporadas que he jugado o sea que... que han sido nuevas y he podido jugar pues a partir de... a las... 4 o 5 o 6 de la tarde Yo siempre me va a pasar Ah, pues a mí no Ah, por lo menos yo no ¿Coche? Hace... hace dos temporadas o a las 12 y media marcar donde caemos para ahí caer todos en el mismo sitio No sé, no hay en el boncano Queda... quedan... quedan pocos, eh marco el sitio bajo Vamos a dar la astigia que así... tenemos sitio para escondernos Vale 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 No, no No, no no, no no hay un disparate ¿Qué has hecho? 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 ¿Abajo? ¿Dónde está la etapa? Claro, tumba dos. Quedaba uno y me han dado... Me han bajado con la cadena. Espérame, 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 José. La cadena, sí, sí, tú tranquilo, yo te voy a buscar un momento y tú te vas jugando, tranquilo. Bueno... ¿Qué has hecho? Ah, qué malo. Pero eso, eh, que no la he dado ni la mitad. Qué malos que son los cabrones. Oh vaya. Mira, para arrematar la temporada, victoria. Con coronilla. La única buena era la ciudad. Bueno, pues nada, nos vemos mañana, ¿vale? Será el hacker. A ver cómo va, pero vamos. Me voy a jugar al dejen yo. Nada, nos vemos otro ratico. Venga. Chao. Pues nada, chavales, aquí se acaba la temporada. Tres del capítulo cinco de Fortnite. Eh... Mañana a ver si puedo hacer un vídeo. De la nueva temporada. Seguramente por la noche. Igual hacemos un directo. Y... Y haremos un vídeo también, ¿vale? Venga, chavales. Un abrazo y nos vemos. Adiós. 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 Gracias.